H.O.A.L.E.D.N. 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 Un día hacia la ventana de ese bus Miré lo que pasaba con su Ya no importaba lo de afuera Movía sus caderas Y me sentía con su look Revele dije la vida es un blues De querer quiero decirte que tú Puedes irte con quien quieras Volverte una ramera Pero no dejes de ser mi luz Y yo te ofrezco Vivir más después Siempre hacerte Es como esto Que sean tus tuyos y nuestros Pesas que fueron creados a partir de mi rezo Desahogo con un aguardiente Pensando en ti pero hablando de mí Lo de siempre A mí me importa el money si es por la fami Ella escucha salsa, yo estoy y samurabi Mami Este rap dice en mi Tantami Retorna a mí Saúlmente me convierto en tsunami Sudamita a mí En la habitación La acelero No se puede darle freno a ver Y ahora Sabe que la quiero porque es así No tomo dinero y nunca hizo más de aquí Mira con estos ojitos de follow me Le digo que no me importa si ya al principio viste Es que murió hacia la ventana de ese bus Mire que la pasaba con su luz Ya no importaba lo de afuera Movía sus caderas Y no se decía con su look Bebe le dije la vida es un cruz Dere que le quiero decirte que tú Puedes irte con quien quieras Volverte una ramera Pero no te alicen Volveo OG Beats On me